No, ya no quiero tu beso, no acepto mi boca, tu cuento querer Me voy, para siempre mujer traicionera, quédate con tu nuevo amor A ver, para siempre yo borre las cosas bonitas que tú me días Y a ver que el color que corría en la vida, que te ríe Con una querida, que la adoraba, que te ríe Y en tu vida, que me ha cansado, que me ha dejado Soy muy triste, y con amor Vamos, vamos a ver, que te ríe En tu vida, que la adoraba, que te ríe Y en tu vida, que te ríe Con una querida, que la adoraba, que la adoraba, que te ríe que se ha marchado, que se ha dejado, que se ha marchado, que se ha dejado, que se ha dejado. ¡Elecidia da paixada, la truera romana, la tuceta por mano, la truera romana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!